bien 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 voy a esperar a la señora voy a esperar a la señora creo que es el último vagón creo pero la última vez pensé que el último vagón y de repente viene el niño me dijo ah no te dije ahora está el vagón verde para hacer el vagón azul violeta me cago en todo doña como bien todo tranquilo veo todo normal bien me agrada me gusta perfecto las piernas no son cachos de árbol la sonrisa es la habitual de una persona que está trabajando y no que me quiere arrancar la piel de la cara con los dientes muy bien es importante no conservar los rasgos faciales en su lugar es algo de suma importancia bien vos estás bien cual no me tranquiliza pero bueno no veo anomalías al menos por el momento por el momento no veo anomalías me parece que no tiene anomalías este vagón me parece no hay ojos acá no hay ninguno aprendido que no deba todos están yendo para la izquierda que es lo que la última vez pensamos que era anomalía y no era no es que parece saben que que no tengo que volver igual porque miren el piso dice cuarto del conductor no dice volver para atrás hay una anomalía y todos los vagones me decían que vuelva para atrás hay una anomalía para mí no tengo que volver me la jugaría sin dudarlo es más lo voy a hacer no voy a volver no voy a volver es que no me dice en el piso no me dice en el piso que vuelva y todos los vagones en el piso me decían si hay en uno mal y si no hay anomalías volve la voy a caer épicamente sí pero a la mierda hola hola llegamos y huevo llegamos hola ok cago en dios qué le pasa con el brillo creo que se metió el sol hola qué es que es esto final 1 me tomé el palo ok ok si me me cagué muriendo me fui al cielo listo final 1 se te quemaron las retinas con el sol al lado tuyo bien ok ok ese es el final 1 el final 2 como carajos será como dicen ustedes que será tengo miedo vagones normales no me interesan vagón verde el tema es que nueva partida no el 2 es morir puede ser para el que en qué vago me cruce al ñato este tras parar el tren o tras para el tren yo acá bajé qué pasa si no bajo qué pasa si no bajo o sea realmente es el niño yo estoy buscando el niño hola niño por qué está hola por qué están prendidos los dos acá hay una cama para para en serio yo no recuerdo haber visto en un shinkansen con cama pero bueno puede haber otros el vagón creo que el 3 no el que tiene un puto bosque encima me parece que el vagón 3 niño metido chan dónde estás hola hola vagón 3 no era el 3 capaz que el 4 metido chan dónde estás no 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 era más fácil bajarme del tren y ir caminando por afuera están numerados los vagones no es que voy a me va a costar encontrarlos de afuera no están numerados no recuerdo ser los prendidas pero bueno compañero creo que estoy en el 7 o en el 6 en el 6 el siguiente es el 7 y después pasamos los vagones no verdes lo que me da la duda es por qué la valija sigue ahí lo está buscando al metido chan narujoro narujoro así que el tren estaba en un bucle y no paraba nunca envidio la capacidad de digerir esa información con una naturalidad sobrehumana pero dale continuemos pero conseguiste parar el tren conseguí paró por un accidente ponele y así termina con el bucle si ponele ponele algo no encaja no encaja que me estés mirando con una mirada totalmente desprovista de alma y cualquier tipo de sentimiento esa es la cara de una persona que tiene un cuchillo que lo tiene en la espada está esperando por usarlo no recuerdo nada porque te torraste todo el viaje amiga te torraste todo el viaje se veía el hilo de baba que te caía al costado no recuerdo haber subido al tren vi a un niño con una sudadera negra vi a tu hermano voy a poner vi a tu hermano vi a tu hermano ¿hermano? ¿te refieres a Naoki? si ha metido chan muy metido chan seguramente era Naoki creo que estaba con Naoki antes de perder la memoria Naoki te golpeó en la nuca de casualidad con un objeto contundente pregunto ¿no? ¿te dijo algo sobre por qué estamos aquí? vamos a buscarle preguntemos directamente a ver la verdad es que mencionó nada respecto de por qué estamos mencionó las reglas bien gracias 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 ¿te encontraste con él mientras venías? la verdad es que no los vagones verdes no estaban mientras venía no había a tu hermano pero sí un señor mayor no hace falta decirle eso tiene que estar en los vagones normales muy bien vamos a salir de acá espera un momento ¿qué pasa? a los próximos pasajeros les pasa lo mismo tapate el culo vos primero o sea si a los pasajeros le pasa esto bueno que liden ellos con el bucle de mierda yo ya me estuve rompiendo el traste para encontrar la forma de salir no me importa perdón perdón si Pitrafa es desinteresado perdón no me importa nada más pasajero debemos buscar una forma de tener esto una vez por todas prende fuego del tren cuando bajamos tirar una granada de fragmentación dinamitalo loop un tren en bucle podemos buscar a tu hermano amiga creo que esto ya lo viste en un anime ahora tengo que buscar cual anime me cago en dios este juego me está generando más más cosas dios ah ya me acuerdo es una serie de TV dos personas conseguían romper el bucle corriendo a toda velocidad en direcciones opuestas ajá ajá ok y creo que en Shujutsu Kaisen hacen eso cuando están atrapados en una mansión en una casa pero bueno ¿qué te parece? dale bueno, supone que el tren ya no está en bucle se rompió cuando sacaste los frenos ¿verdad? en ese caso vos estás del orto ¿no? desde los dos extremos a la vez yo voy a los vagones normales yo voy a los verdes ¿vale? no, 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 yo quiero ir a los normales acabo de venir de los verdes, yo quiero ir a los normales ¿de verdad? por lo que has dicho antes creo que mi hermano podría estar en los vagones normales ¿solo puedes encargarte de él? sí bueno, es cierto que has sido capaz de parar el tren de acuerdo confío otra vez a mi hermano Sonny salvo ¡gambar y a yo! ¡gambar y a yo! ¡ah! ok 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 estás bastante inmóvil ¿no? para estar corriendo en sentido opuesto bien, 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 bien ¿qué conversación tan al pedo? como que no me agregó mucho me agregó mucho no me agregó mucho esa conversación me acaba de dar un tirón en el juego que me parece que va a explotar en mil pedazos Naoki-chan voy a llegar al final del tren no te voy a encontrar amigo no no, 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 no No, 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 no. Naoki. Naoki, pedazo de mierda, salí. Naoki, corre hacia mí. Se escuchó a mi voz, corre hacia mí. Te voy atrás, te voy atrás, te voy atrás. Te corre, te corre bien, te corre bien, te corre bien, te corre bien. No me doy vuelta, no me doy vuelta, no, no me doy vuelta. No, 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 no. ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo, pozo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! No, 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 no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no estoy corriendo, estoy muy apretado. ¡Corre, corre! ¡Dale! ¡No, no, se hace todo, chicos! ¡Basta, basta, basta, basta! No puedo, no puedo correr más, no puedo correr más. ¡Dale! ¡Dios! ¡Naoki, qué mierda! ¿Dónde carajo está Naoki? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Ok? ¿Tenso? ¡Tenso! ¡Casi tengo un infarto! No sé qué carajo me perseguía, pero lo sentí tan cerca que dije, me doy vuelta y me hace mierda. Che, para ahí, pero yo... ¡Ay, carajo! ¿Qué es eso? ¡Ay, eso es una sombra! Es una sombra, pensé que se había asomado alguien por acá, casi me pego tres tiros en la cien. Che, para... Eh, eh, afuera que hay un puto agujero negro. ¿Qué es esto? ¿Hola? 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 ¡Carajo! Te voy a recagar a trompadas. Estaba esperando. Ah, mirá vos. Hermana, ya estás despertado. ¿Naoki? Bueno, todo ya pasó ahora. Por favor, dígame que le pegue un derechazo a Naoki. Yo creo, creo... Yo no soy... Estoy en contra de la violencia, pero a ese pibe hay que reorganizarle el comedor diario. ¿Cómo vas a hacer...? Continuemos. Dígale, no a la violencia. Gracias por preocuparte por mí. Me preocupé por mí, ¿eh? Yo te digo, en la balanza estaba mi culo antes que el tuyo te lo pueda asegurar. Oye, ¿tú también vienes con nosotros? Sí, dale, vamos a donde sea, pero sacame de acá, por favor. Eh, no, todavía no. ¿Cómo que todavía no? No, 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 amigo, no, 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 sí. O vos te vas con ellos, ¿no? ¿Cómo que no? No seas pelotudo. Por favor. No tengo otra opción. Ay, me encanta. ¿Cómo que sí? ¿Qué te pasó en el cuello? ¿Cómo que sí? Creo que es mejor que te quedes. ¿Vos me estás cargando? Creo que... Ya he entendido qué nos ha pasado. Que estén los dos así de rígidos y duros mirándome... Me está empezando a incomodar bastante. No te preocupes por nosotros. Estaremos bien. Que es tipo que ya estaban muertos, eran fantasmas. Ya es la hora. ¿Hora de qué? Nos vamos ya. Ok. Muchas gracias por todos, de verdad. Adiós. ¡Ah, durísimo! No, 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 yo me quería ir. Yo me quería ir. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? ¿Quién carajo? ¡Ese señor! Por fin despertó. ¿Qué me pasó? ¡Ese señor de la valija! Te encontramos sin conocimiento en el suelo. Estuve dando fa-fa-fa. ¿Qué onda? No, no, ¿qué pasó acá? No, no entiendo. Menos mal que había un médico a bordo. ¿El señor este es médico? ¿Qué carajo? ¿Qué onda? ¡Karui! ¡Karui! ¿Has sufrido una leve trombosis venosa y vos hablas así? ¿Vos tuviste cuatro ACVs al hilo? O sea, ¿qué onda? También conocido como el síndrome de clase turista. Mirá vos. Mirá vos. Siempre me sentí un rico encerrado en el cuerpo de un pobre. Gracias, gracias por refragarme en la cara, doctor. ¿Doctor, en qué? ¿Me podemos dar el título? Nos dijo pobres en la cara. Nos escupió. Nos escupió en la cara y dijo, ¡Pobre! Nos podió salvarte acostándote y levantando tus pies. Y vos estudiaste cinco años, te especializaste tres e hiciste cuatro años de práctica para levantar mis pies. ¿Qué suerte has tenido? Doctor, te ha salvado la vida. Ok, ¿saben qué? Muchas gracias, doctor. Hay que ser agradecido. Eh, 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 eh. ¡Arigato gozaimashita! Con el tren parado hubiese sido muy difícil conseguir asistencia médica a tiempo. Ajá. Desconecta al viejito. Yo me puedo mover el pie y esta punta del zapato se le clava en la sien. Me tendría tenido que detenerse a causa de un accidente. No, 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 no me digas. Por favor, decime que la doña esta y mucha confianza, Chan, no eran los del accidente. Hace unos minutos unas personas... Sí. Sí. Señora Doña Dormida, eh... Chan y mucha confianza, Chan, se cagaron muriendo en el accidente. Perdón, tengo un informe. Tenemos un informe en su corazón. Hemos confirmado que se trataba de una mujer y un joven niño. Ok. 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 Eran fantasmas. Eso explica tanto cuando dijo... Ah, creo que ya sé qué pasó. Claro, no recordaban que se subieron al tren. Vienen al 2. Y se van por las vías. Pará, pero venían caminando por las vías cuando los pisaron. ¿Quién camina por las vías? Igual la escena es muy linda. Los dos caminando, árboles de cerezo. Hermoso. Pero venían caminando por las vías. Me gustó, eh. Me gustó, me gustó, me gustó.